...forestal en la carretera hacia Olancho, la unidad móvil de emergencia activa. Vamos con usted, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos ubicados a la altura del kilómetro 14 por la carretera que desde Tegucigalpa se conduce al departamento de Olancho. Un fuerte incendio forestal se ha desatado en este sector pese a que ya han llegado varios equipos del cuerpo de bomberos. Al parecer, pues, entre más pasan los minutos, el fuego se extiende por todo el área verde, por todo el área donde hay matorrales en este sector, dejando, pues, evidente destrucción del bosque en este sector. Repetimos, estamos a la altura del kilómetro 14 por la carretera que desde Tegucigalpa se conduce al departamento de Olancho. Como podemos nosotros apreciar, las enormes lenguas de fuego luego que el viento, pues, las abate, esto provoca que se levanten con mayor fuerza, con mayor precisión en este sector. El llamado para los miembros del cuerpo de bomberos, bueno, ellos están haciendo sus coordinaciones internas, lo sabemos, pero desde la parte alta se puede observar cómo se extiende, pues, este pavoroso incendio forestal en todo este sector, dejando destrucción de todo lo que se encuentra a su paso en este lugar. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.